A 12 profesionales, ellos pertenecen a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Yanquivo, en la sigla OPD. Eso significa OPD. Están conmigo Francisco Asensio, de la Oficina Comunal, y Romina Jace. A ambos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco sobre el tercer Festival de Talentos 2018 que se va a realizar el día 17 de agosto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hoy día, cierto, fuimos convocados para comentar hoy en este programa la tercera versión del Festival de Talentos, que es una jornada que se realiza anualmente en Yanquivo. Esta es la tercera versión, como hemos comentado. Venimos trabajando ya, la OPD está instaurada desde el 2015. El 2016 se hizo la primera versión de este festival, que es lo que busca dentro de los lineamientos de nuestra oficina, cierto, conmemorar el mes del niño, que es en agosto. Y lo hacemos con la participación de los colegios, por lo general, por eso se llama interescolar, de cada de la comuna de Yanquivo. Es un evento comunal y contamos con la participación de todos los colegios de la comuna. San Paul, Inés Gallardo, Gabriela Mistral, Luis Holanda. Cuando tú hablas de todos los colegios, es transversal, sin importar si son particulares, municipalizados. Transversal, así lo hemos venido trabajando ya desde el 2016. ¿Cuántos colegios en total, aproximadamente, van a participar? Son cinco colegios que van a participar. Ya, ya. Y la idea, básicamente, como dice Francisco, se enmarca dentro de la celebración del Día del Niño, del Mes del Niño. Pero la idea también es generar una instancia en donde los niños, los adolescentes, pudiesen visibilizar sus talentos artísticos. Y la idea de nosotros como OPD y como Red Local de Infancia, la idea es premiar este talento artístico. Buscamos potenciar sus habilidades sociales, porque en la medida que nosotros potenciamos estas habilidades, disminuyemos ciertos factores de riesgo. Mientras los niños estén más ocupados, haciendo cosas que les gustan, evitamos situaciones que pudiesen poner en riesgo su desarrollo integral. ¿Ya? O sea, una buena oportunidad. Cuéntenos un poco el trabajo que ustedes han tenido que realizar, porque Oficina de Protección y Derechos de la Infancia y Adolescencia es bastante sensible la labor que ustedes realizan, tomando en consideración qué es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Bueno, la OPD tiene dos líneas de acción. Por un lado está la promoción de los derechos, la prevención de situaciones de riesgo. Y este festival busca eso, se enmarca en eso. Pero también tenemos la otra línea de acción, que tiene básicamente el objetivo de brindar una atención psicosocio-jurídica a estos niños, a estos adolescentes que están en contexto de vulneración de derechos. Cuando hablamos de vulneraciones de derechos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a niños que están con problemas de deserción escolar, niños que han sido víctimas o agresores de bullying, niños que en su contexto familiar están expuestos a violencia intrafamiliar, a consumo de sustancia. Entonces, esa es esa línea de acción, por un lado, y por el otro lado tenemos la promoción de sus derechos, a través de generar instancias donde ellos puedan desarrollarse libremente y busquen un espacio donde ellos puedan sentirse cómodos, promoviendo sus derechos. Ahora, de acuerdo a lo que... Esta oficina ya cuánto tiempo tiene Yankee? 2015, tres años. Tres años. De acuerdo a estos tres años, ¿algún catastro, algo de cómo está el tema, de acuerdo a lo que ustedes manejan, con respecto a los derechos y a la protección? Me imagino que son niños más vulnerables socialmente los que están más expuestos, los que ustedes tienden a trabajar de sectores más vulnerables, bien digo, socialmente, ¿sí? Catastro como tal no hemos realizado. Lo que hemos hecho sí han sido diagnósticos respecto a la situación actual de Yankee y en base a esos diagnósticos hemos logrado, por ejemplo, el año pasado una política, Política Local de Infancia, que aborda el trabajo con todos los sectores, departamentos, programas que trabajan directo o indirectamente con familia acá en Yankee. Nos juntamos siempre una vez al mes. Reuniones, son reuniones mensuales donde participan los colegios, el Cefam, carabineros, los programas municipales. Entonces, esta mesa es presidida, por lo general, por la oficina, la OPD. Y Chile Crece Contigo, que es el programa nacional, ¿cierto?, de los Cefam, ya que trabajan con familias y niños desde los 0 a los 6 años. Con esta mesa de trabajo nosotros hemos logrado ciertas actividades, entre ellas la que nos convoca, que es el Festival Interexcolar de Talento, donde nuestro objetivo principal es la participación. de los niños, los jóvenes y sus familias. Usted ya había realizado este festival anteriormente. Así es. ¿Y qué experiencia han tenido de esto? Muy buena experiencia. En realidad, el primer festival tuvo una alta convocatoria. Lo hicimos acá en la calle Techada. Y a pesar de las inclemencias climáticas, porque estábamos en pleno invierno, ¿cierto?, el frío, el viento, la participación fue muy buena. Nosotros tenemos dos, en este festival en particular, tenemos dos categorías, que es la infantil y la adolescente. Y siempre hemos tenido buena convocatoria. Yanguiwe tiene talentos. Por lo general, siempre se inscriben en el tema de canto y baile. Eso es lo que más les gusta a los chicos. Les gusta, sí. Bueno, y ahora, de acuerdo a todo este programa que ustedes tienen, a toda esta planificación, ¿presumen que va a ser con mayor poder de convocatoria que el año pasado? Sí, sí, por supuesto. Porque, bueno, hemos estado, como menciona, cada año nos vamos perfeccionando. Vamos eligiendo así como los lugares más cómodos para la comunidad. Y tenemos el apoyo, por lo menos, de los programas, ¿cierto?, del municipio. Porque, por ejemplo, este año va a ser en el gimnasio fiscal de Yanguiwe. Y, sí, esperamos que igualmente con la participación de los colegios sea un evento connotado. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que estos chicos presentan cuando ustedes los abordan, cuando ustedes los acogen y empiezan a tratar de ayudarlos? ¿Problemas en qué sentido? De carácter social. Es que, por lo general, llegan con los niños que tenemos ingresados en la oficina, son derivados desde el tribunal de familia. Ya, correcto. Y la... ¿Qué vienen todos? O sea, cuando el tribunal de familia les deriva a ustedes, son niños que han sido vulnerados en sus derechos. En su mayoría, sí. Y en su mayoría la problemática radica en el contexto familiar. La mayoría es por violencia intranfamiliar, por exposición a consumo de sustancias, ¿cierto? Malos tratos. Malos tratos. Bullying, sí, en menos cantidad del bullying. Pero, para aclararle un poco a nuestros televidentes, el tribunal de familia es el que los llama a ustedes como oficina de protección y les dice, en estos casos, sobre todo son los niños, que nosotros queremos que ustedes puedan ayudarlos, puedan orientarlos. Sí. O sea, no es un tema que ustedes como oficina van a un lugar determinado, no. Es que a través del tribunal que funciona. Lo que pasa es que la OPD tiene tres vías de ingreso. Ya. Ya la mayor cantidad de denuncias, o sea, de casos, ingresa por el tribunal de familia. El tribunal de familia ordena que OPD Yanquibu intervenga. Ya. La segunda es la demanda espontánea. Ya llevamos tres años aquí trabajando, ya desde el segundo año más o menos, ha ido aumentando la demanda espontánea. ¿A qué nos refirimos con esto? Familia, una persona X se acerca a nosotros, o algún vecino de manera confidencial se acerca, pide una hora, y sabes que cuenta su problema, pasa esto, necesito ayuda, por favor, me pasa esto en el colegio con mi hijo, me pasa esto con algún familiar. Y nosotros también... Eso es demanda espontánea. Demanda espontánea. Y la tercera vía de ingreso son las derivaciones desde la red. Puede ser el Cefam, pueden ser Senda Previene, Mujeres Jefas de Hogar, cualquier programa. Y los establecimientos educacionales, cuando consideran que un caso ya no puede ser abordado desde la institución, se accede, por ejemplo, convivencia escolar. Convivencia escolar ya agotó todas sus instancias y se deriva a OPD. Ya cuando ellos agotaron todo, ya dicen que esta cuestión no superó, no sabemos cómo arreglarlo. Y nosotros llamemos a la OPD. A la OPD. Para lo cual, para esa vía de ingreso, Yankee V cuenta con un protocolo. Un protocolo es una ficha de información que se llena, se nos hace llegar vía... El proceso y de acuerdo a eso se le hace llegar a ustedes. Claro. Vía correo electrónico o llamada telefónica, ¿saben qué? Tenemos un caso ya, me llenan las fichas y lo evalúo. Y de acuerdo a todos estos protocolos, ¿cuál es el tema más recurrente con lo que ustedes tienen que lidiar? De acuerdo a las tres vías que ustedes nos nombraron. La violencia intrafamiliar. Eso. Por lo general, aquí, como mencionamos, son los niños, los jóvenes los que están siendo expuestos o vulnerados. Eso quiere decir que hay adultos de por medio. O sea, eso proviene desde el seno familiar. Sí. De eso me están hablando. Estamos hablando de que hay adultos que no están siendo responsables. O sea, no son chicos que están expuestos en situación de calle, no son niños que andan en pandillas, no. Son niños que la violencia parte desde el seno de su propio hogar. Exacto. Es que esas son las consecuencias. Pero la causa original, la causa se genera en el seno familiar, donde los padres no pueden llegar a acuerdos, donde se traspasan los problemas de adultos, se traspasan a los niños y los niños empiezan a manifestar cierta sintomatología que después pudiese afectar su desarrollo. Por ejemplo, que si un niño anda en la calle o anda con conducta delictiva, esa es la causa. Por algo el niño está haciendo eso. Pero radica todo el problema, lamentablemente, a nivel intracomunitario. Un lugar mal constituido. Exacto. Cuando hay un quiebre. ¿Los índices de alcoholismo son altos? O sea, sí. O sea, yo, por ejemplo, participo de las mesas de seguridad pública junto con Senda Previene y Yankee Uwe tiene muchas botillerías. En este momento no me acuerdo cuántas, pero son muchas. Muchas botillerías. Y eso habla de un consumo normalizado en la población. Le pregunto esto porque, de acuerdo a algunos datos que hay en la región, ha aumentado el alcoholismo en los menores de edad. Es por eso el motivo de mi pregunta. Por eso, ¿ustedes han notado, han percibido aquello? Sí. Porque tenemos muchos jóvenes con, ya no es un consumo exploratorio, sino que lo tienen ya... Es cosa habitual. Habitual, habitual. Y no es solamente el consumo de alcohol, sino que también de sustancias, de marihuana, de pasta. Claro, una cosa lleva a la otra y la otra a la otra. Y claro, yo tengo esto y yo te ofrezco esto y no, esto es mejor que lo tuyo porque tú vayas a quedar arriba del árbol. Yo no, pues yo quiero... Sí, pero no es novedad que Yankee Uwe tiene un problema de droga. Claro. Es cosa de preguntarle a los vecinos, los vecinos... El tema es que el carabinero siempre va a mencionar que nadie denuncia. Y es verdad, la gente tiene miedo a denunciar. Nadie se quiere meter. Nadie se quiere meter, nadie se quiere involucrar. Pero Yankee Uwe sí tiene un problema serio respecto a la droga. Y eso está afectando obviamente a los grupos familiares y con catena con los niños. Porque... LSD, tú no lo vimos nunca. Un trabajo bastante especial es de usted, ¿ah? No es un trabajo fácil, un trabajo que requiere de mucho tacto, un trabajo que requiere mucha paciencia, de mucho conversar, de mucho preguntar. Exacto. ¿Tú eres de profesión? Trabajadora social. ¿Y tú? Psicólogo. Psicólogo, claro. Sobre todo ustedes que dicen que ahora faltan más psicólogos porque ahora están descubriendo que esta profesión ayuda. Yo leí un estudio que dice que faltan psicólogos y más que nada psiquiatras en este país. Porque hay muy pocos psiquiatras. El tema es que Chile no tiene políticas de salud mental. Exactamente. Y desde ahí ya se cae todo el resto. Uno intenta desde su profesión aportar con la salud mental, pero mientras las autoridades, en este caso los que legislan, no metan ojo ahí, no metan mano respecto a, oye, tenemos que tener planes, programas integrales de atención a la familia. Porque, por ejemplo, el Tribunal de Familia siempre hace hincapié en el trabajo individual con el papá, con la mamá. Pero, por ejemplo, faltan programas familiares. Trabajo, intervención, intervención integral a la familia. Eso no existe en Chile. ¿Cómo ves tú la salud mental aquí en Chile? O sea, a modo nacional yo lo veo mal o pésimo. Sí, tenemos altos índices de depresión. No me acuerdo del año pasado, Chile liberaba a nivel mundial los diagnósticos de depresión. Somos el país más triste del mundo. Claro. Nunca estamos conformes con nada, nunca estamos contentos con nada. Vivimos estresados, todo nos duele. Siempre hay un atado, siempre hay un problema. Estamos todos apurados. Oye, qué lindo está decir, pero, pucha, o sea, nunca, nunca. No existe el día perfecto ni la situación perfecta, porque siempre hay alguien que se encargue de recordarle al otro que triste es todo, que da pena todo. Si llueve, hace mucho frío. Si hay sol, ¡oh, qué calor! Y el día sigue constantemente. No, y si el día está como tranquilo, no, algo va a pasar, acuérdate. El volcán, el volcán va a ser erupción. Claro, claro. Y la magia del sur, no, no existe, eso es mentira. No te das cuenta, mira, mira, todo, a todo. Entonces, es como que de repente uno se siente incómodo, porque cuando hay gente que es así, uno no sabe cómo tomarlo. Tú le dices, hola, ¿cómo que hola? Chao. O sea, no sabes cómo... Por eso te hago la pregunta, porque yo no sé si es un tema del tiempo, es un tema de clima, es la falta de sol, pero es así, lamentablemente se da en todas partes. No tiene que ver nada el clima. No, es algo cultural. Se da en el norte, en el centro y en el sur. Es algo cultural. Antiguamente creíamos que el estrés era un patrimonio de Santiago, pero hoy día esto es como una plaga que está en todo Chile. Obvio. Y en algunas partes peor, en algunas partes peor. No sé en qué radicará, será algún tipo de profesión en especial que estresa más que otra, será el tema del endeudamiento, será el tema de la falta de trabajo, será el tema... Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Claro. Pero ha aumentado porque yo creo que han aumentado también los consumos de alcohol y de droga y de todo aquello. Yo creo que eso va en la mano con lo otro. No creo que sea un hecho aislado. Obvio. Y como alguien dijo por ahí, es un hecho puntual. Claro. Yo creo que no hay hecho puntual. Son formas de evadir su realidad. Cada persona evadir su realidad de una manera distinta. Claro, pero todo empieza por juego, porque generalmente el alcohólico, generalmente la persona que jala coca y todo eso, ellos dicen siempre, esto yo lo tengo bajo control. Esto yo lo tengo bajo control. Así que usted a mí no me dé consejo porque yo sé cómo manejarme. Cuando quiero, cuando digo, lo dejo. Cuando quiero. O sea, cuando quiero todos los días, cuando quiero a cualquier hora. O sea, es como típico. Yo creo que usted conoce mejor esa problemática, pero es como la respuesta habitual como para decirte tú para allá y déjame tranquilo a mí. Pasa mucho que tenemos alcohólicos funcionales que efectivamente tienen horarios de trabajo, cumplen en el trabajo, pero consumen, consumen. Pasan tiempo que te debiesen, por ejemplo, dedicar a la crianza, al compartir con la familia, bebiendo. Se van al restaurante. Se van al restaurante. A trabajar. Pero según ellos, no, ellos no tienen un problema, porque trabajan. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y ahí ya tenemos una conducta normalizada y... Es que generalmente se me ocurre que el alcohólico nunca decir que es alcohólico. Ese es un problema en este país que nadie asume su realidad. Siempre tendemos a tapar lo que somos o lo que hacemos, pero nunca asumimos lo que somos. Y da como lata decir yo soy alcohólico. A decir yo soy homosexual. Decir yo sí hago esto o no hago esto otro. Esas cosas son como... Tabú. Son temas tabúes de todas maneras. O sea, la gente no se atreve a decir esas cosas porque no corresponde, porque es mal visto, porque... Y qué va a decir el resto. Pero no, yo estoy de acuerdo que se diga siempre la verdad, pero que la diga el oso, que no la diga yo. Es como un doble estándar, ¿o no? Sí, claramente. Y son conductas normalizadas. Porque, por ejemplo, en el tema del maltrato infantil, es que yo le di un cachetazo porque no me obedeció. Y está bien, porque a mí igual me pegaban cuando chico y a mi abuelito también le pegaban y entendían, pues. Entonces... Es una cadena. Entonces, que tu marido tome todos los días. No, que mi papá igual tomaba todos los días, pues igual trabajaba, igual me crió, yo hoy día igual puedo desenvolverme bien. Y mi abuelito también tomaba. Y así sucesivamente. Entonces son conductas súper normalizadas que están arraigadas a nuestros patrones culturales. A mí me tocó vivir una experiencia realmente traumática. Fui a... Andaba en Chiloé y habían violado a una niña de 14 años. Y saltó una abuelita y dijo, bueno, ¿y qué tanto dijo? ¿Y qué tanto que la hayan violado si la tocó? ¿La tocó un tío o no la tocó un extraño? ¿Cuál es el problema? Yo le quedé mirando a la señora. Me dijo, pero ¿cuál es el problema si la tocó el tío? ¿Es de la familia? Porque si hubiese sido un extraño, hay que demandarlo. Te lo juro que si yo no lo hubiera escuchado, no hubiera estado ahí, no lo creo. No lo creo. No lo creo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es la viña del señor ahí de todo, no se encuentra. Pasa, no. Y ojo, a mí me dijeron que eso es como una conducta normal en algunos sectores rurales y de algunas partes de nuestro país. Hace un tiempo teníamos, las OPD se reunían mensualmente, las OPD de toda la región. Bueno, y ahí yo me pude dar cuenta que dependiendo de la región las problemáticas prevalecen. Por ejemplo, como usted dice, en Chulé pasa mucho el tema de la violación y el abuso sexual a menores. Está muy normalizado. Así como Yanquiwe tiene muy altas cifras de violencia intrafamiliar, producto de, como estamos comentando, el consumo de alcohol y drogas. Allá son, el tema del abuso sexual es predominante. Y hay comunas más violentas que Yanquiwe, por ejemplo, en Freya, donde se agarran a hallazgos. Y van a quemar de la casa a la mujer porque no lo saludan en la calle. Claro. Cada comuna tiene sus firmas. Su propia entianche, comillas, sí, pero es complejo. El tema no es fácil porque sabemos que en todas las comunes hay gente muy buena onda, trabajadora. Pero lamentablemente son estos hechos los que marcan el antes y el después. Y entonces la gente no le gusta que tiendan a estigmatizar por un hecho puntual al resto de la comunidad. Pero lamentablemente son hechos que se dan. Y uno no entiende cómo se pueden dar en una familia que, uy, si se veía todo bien. Se veían todos normales. El caballero salía temprano, salían todos a estudiar, a trabajar y cómo pasan estas cosas. Pero ocurre. Y son hechos que no se pueden pasar por alto porque en realidad los que se ven más afectados son los niños. Son los más desprotegidos en este momento. Donde nadie sale en su defensa, nadie se preocupa de este niño va a estar bien, este niño lo vamos a proteger. ¿Qué va a pasar con este niño en un tiempo más? Como que son invisibles a los ojos de los demás. Es verdad. Bueno, conversando con Romina Jace y nuestro buen amigo, que aquí tengo el nombre, Francisco Asensio, de la Oficina de Protección de Derecho a la Infancia y Adolescencia de Yanquivo en la OPD, del próximo Festival de Talentos 2018, que se va a realizar el 17 de agosto. Muestra esto, muestra esto, muestra ahí para que lo enfoquen ahí. Sí, invitamos a todos los niños y a las niñas que se puedan inscribir con sus encargados de convivencia de los establecimientos educacionales. A ver, ahí, 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 ahí está. No sé si lo puede tomar. Va a estar en todos los lugares acá en Yanquivo. Sí, ya lo hemos pegado. Y este festival tiene premios. Tiene tres buenos premios. El primer lugar es un tablet. El segundo lugar son unos parlantes. Y el tercer lugar es un MP3. Para cada categoría, como decía Francisco, cuando iniciamos. Sí. Sí, así que los invitamos, los chiquillos que quieran participar, se pueden inscribir con sus encargados de convivencia. ¿Dónde? En sus escuelas, en sus respectivas escuelas. Ah, en las escuelas se pueden inscribir. Exacto. Ellos tienen las fichas de inscripción, llevan sus datos, llevan su pista para que ese día puedan, no tengamos problemas de logística. Claro, ellos tienen que ir a todos sus materiales a ver si ya es el CD, la pista 2, ahí. Exacto. Y la idea es que los chicos que participen puedan asistir su familia para que puedan compartir esto, no solamente con sus compañeros, sino también a nivel familiar. Así que están todos invitados. Aquí dice, tercera versión, Festival Interescolar de Talentos Yanquiwe, viernes 17 de agosto de las 10 de la mañana en el gimnasio fiscal de Yanquiwe. Incríbete con el encargado de convivencia escolar de tu establecimiento. Así es. Así que, gracias a ambos. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Siempre trabajando en silencio. Oye, la pega a ustedes, pero es cosa seria. Pero es bonita. Es vocación, como todas las cosas. A ustedes les gusta el servicio, a ti te gusta el servicio comunitario. Pudiste haber estado en una consulta privada, a lo mejor. Obvio. Pero te gusta el servicio comunitario y es lo que te gusta. Y eso nos merece todo el respeto, ¿no es cierto? Y ojalá que les vaya bien. Muchas gracias. Siempre faltan recursos para solucionar los problemas, ¿cierto? Sí, pero igual pesa harta la, como usted dice, la vocación. Las ganas de cambiar algo pesa a veces mucho más que el recurso. Ojalá que les vaya bien. Un millón de gracias a ellos por estar con nosotros y estos profesionales jóvenes, con mucha juventud, mucho talento, mucha vocación, mucha entrega, que trabajan en esta noble labor de ayudar a estos menores y adolescentes vulnerados en sus derechos. Esos derechos que a veces los vemos, pero nos hacemos los tontos y miramos para el lado. Pero siempre decimos que estamos apoyando a todos. Pero bueno.